Hola que tal hermosos como están? Si eres nueva por este canal me presento mi nombre es Karina Alonso y me da muchísimo gusto que puedas acompañarme en este vídeo y bueno como ya vieron en el título hoy les voy a estar mostrando la diferencia entre la plancha de cerámica y plancha de titanio las que me siguen ya sabrán que mi cabello es super poroso, tengo demasiado cabello, es muy grueso mi cabello entonces si tú estás pensando en adquirir una plancha ya sea de cerámica o de titanio pues aquí te voy a mostrar cuál es la que te conviene más, cuál es la que te puede dar un mejor resultado para un alaciado perfecto y más duradero por supuesto, así es que si te interesa pues acompáñame esta es la plancha de cerámica que voy a estar utilizando, ya les tengo una reseña en el canal en la descripción del vídeo les voy a dejar el link por si gustan pasar a verlo y bueno vamos a comenzar con este lado voy a estar planchando el cabello con mi planchita de cerámica de hecho yo ya apliqué mi protector de calor, ya saben chicas yo les insisto demasiado apliquen su protector de calor y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con este lado, ya saben chicas es mi nena por supuesto los efectos especiales del canal no pueden faltar y bueno estoy dando dos pasadas y así es como me deja el cabello, les recuerdo 200 grados aquí está la plancha, vamos a continuar, voy a poner cámara rápida para que no sea tan tedioso les digo ya les tengo la reseña en el canal, solo quiero que vean la diferencia entre una y otra por si ustedes quieren adquirir una plancha porque luego nos surgen una y mil dudas vean qué plancha es la que nos va a funcionar para ese cabello rebelde que tenemos aquí está una tercer pasadita y vean esta plancha calienta chicas súper bien, súper rápido o sea vean, vean el lacio que me está dejando entonces vamos a hacer eso vean el brillo que está dejando la plancha vean las puntas como es que están quedando bien y 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 ¡Gracias por ver! Bueno chicas, del otro lado voy a estar utilizando mi plancha de titanium, es la Rennington Zaffir Pro, de esta igual les tengo una reseña en el canal, igual les voy a dejar el link. Y bueno, esta la vamos a utilizar a 200 grados también. Y bueno, yo apliqué el mismo protector de calor para todo el cabello, entonces la única diferencia que vamos a tener es la plancha. Vean, ahí doy dos pasadas. Vean como se desliza cada plancha, ok? Quiero que noten todo detalle para no hacer un mal gasto chicas. Así ustedes ya pueden ver la diferencia entre cada plancha. Pueden notar que de hecho las dos quedan muy bien, pero pues vamos a seguir por todo el cabello. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, ya terminé de planchar el cabello. De este lado fue con la plancha de cerámica, como pueden ver las puntas están súper bien. El cabello se siente suavecito y tiene brillo, espero lo puedan ver. Y de este lado fue con la plancha de T-Type. Entonces pues ya depende de cada una de ustedes cuál es la plancha que se adecua a sus necesidades. Si tienes un cabello más delgadito, más fácil de estilizar, pues una de cerámica está súper bien. Si tienes tu cabello más poroso y pues con la humedad se te esponja de volada, entonces yo te recomiendo una de Titanium porque es más duradero el planchado y se nota más el alaciado. Entonces pues ya depende, ¿verdad? Cada quien su necesidad, cada quien el tipo de cabello que tenga. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nos veamos en un próximo video. Cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!